Música Ya podéis ver el primer tráiler de The Neon Demon, filme protagonizado por L.F. Hanning. Música Primer tráiler en inglés para The Horde, filme que se estrenó en el mercado doméstico estadounidense el 6 de mayo. La trama narra como perseguido por mutantes caníbales en la espesura del bosque, John, un marine, debe luchar para rescatar a sus amigos con vida. Música Primer cartel oficial para Fear y NC, película basada en un corto. La historia se centrará en una empresa que ofrece servicios para darte los mayores sustos de tu vida. Pero cuando el juego que ha contratado un joven aficionado al terror se pone en marcha, sus amigos empiezan a dudar si la empresa está ahí para asustarles o si realmente son peones de un juego enfermizo. Música La historia cuenta como en los últimos días de la segunda guerra mundial, un experimento secreto trató de crear armas de guerra con pedazos de tiburones, pero su laboratorio se cerró al ser destruido el tercer Reich. 60 años después, una pequeña ciudad de la costa se ve atemorizada por una misteriosa criatura sedienta de sangre, construida y reanimada a base de los mayores asesinos que jamás habitaron el mar. Música Se confirmó oficialmente en la pasada CinemaCon que Zombieland tendrá finalmente una secuela. Música Nueva imagen promocional para la sexta y última entrega de la saga Resident Evil. Su estreno para España está previsto para el 27 de enero de 2017. Música John Carpenter ha confirmado que será el encargado de producir lo que será una especie de reboot remake Halloween Returns. El argumento inicial narraría como un joven de 18 años e hijo de una de las víctimas de Michael Myers, unirá sus fuerzas con el hijo de un policía obsesionado con el psicópata. Myers se encuentra en el corredor de la muerte y estos dos jóvenes acuden a presenciar su ejecución. Pero algo va mal, Myers consigue escapar y los amigos de los protagonistas serán sus siguientes víctimas. Música La serie Historias de la Cripta volverá después de 20 años de inactividad al canal TNT con AIM Night Shyamalan en la dirección. La nueva temporada que constará de 10 episodios está previsto que se estrene el año que viene y vendrá con un nuevo guardián de la cripta. Música La primera CW aún no tiene claro el enfoque que quieren darle. Música Música Música